Vamos a comprobar cuánto sabes de matemáticas. Pregunta número 1. ¿Cuánto es 22 más 88? 110. Pregunta número 2. ¿Cuánto es la tercera parte de 45? 15. Pregunta número 3. ¿Cuál de estos números es múltiplo de 3? 12. Pregunta número 4. ¿Cuál es el número anterior a 78? 77. Pregunta número 5. ¿Cuánto es menos por menos? Más. Comenta cuántas preguntas has acertado y cómo se escribe 9 en números romanos. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es mi pregunta? ¿Cuál es el número anterior?